Hoy vamos a jugar al NBA 2K14 Un juego de basquetbol que... Ah! Antes que nada Les quiero decir que Que les voy a dejar una pagina De si son uruguayos de Montevideo Les voy a dejar En la descripcion La pagina de una tienda donde yo compre este juego A 300 pesos Osea para play 4 original todo Y para los que tienen Play 3 Les voy a dejar la pagina De la seccion de juego de play 3 Y van a ver que algunos No se por ejemplo el Gran Turismo 5 Ahora no se cuantos quedan Pero lo tienen a 390 pesos Uruguayos Si escucharon bien 390 pesos Esta tienda se llama Se las recomiendo mucho Memo Game Memo Game se llama Tiene un juego de play 3 originales Muy baratos Como les digo el Gran Turismo 5 No tiene 390 Voy a ver cuanto queda A ver si les digo Quedan 6 articulos de este La verdad que les recomiendo Esta tienda Esta muy buena Modemo me decía Bueno vamos a empezar Una partida de mi carrera Ah y para play 4 Este juego El NBA 2K14 Lo compre a 300 pesos Y también creo que Tenian la P2015 Osea Pro Bullshit Soccer 2015 A 490 pesos La verdad que tiene unos juegos Regalados Tiene creo que el Killzone Ya fue 1300 pesos creo Eso no se si sera Muy barato Muy barato tambien Y esta A ver mi carrera Posicion De alero Lo voy a poner de 2-13 metros Peso No no Mucho no Vamos a probar este juego En el modo mi carrera 97 El grande numero Voy a jugar de De 30 No de 10 A ver si le puedo poner de Uruguay De mi país natal Ecuador A ver Pero tiene que estar Uruguay Por favor Por Dios Por Dios A ver si esta Uruguay Por el amor de Dios Aca Uruguay Que sea Uruguay Mano derecha La preferida Cualquiera 1997 90 94 Para que voy a silenciar el celular Y ahora A avanzar A avanzar Ahí va Ahí empieza Voy a acabar Acer ahora Va a acabar uno más imparable ah le voy a ir diciendo ahora que está esto algunas ofertas más Homefront juego original para play 3 890 pesos tienen a ver alguno que esté medio barato Los Angeles Noire para playstation 3 790 pesos uruguayos esta creo que es una oferta de nomás que no sé hasta cuando está Metal Gear Solid 4 para play 3 original 490 pesos Rus original para play 3 690 el Killzone también de oferta Killzone 2 para play 3 490 pesos a ver algo más por las dudas a ver a ver a ver Sports Champions para play 3 original 490 pesos un Charter de Dune original para play 3 690 no Battlefield no Battlefield no Battlefield tampoco todavía está muy caro Formula 1 Champions Jeep Edition juego para play 3 original 590 pesos 590 pesos Dunnost Zahl 590 m TV 590 pesos ��ouble agent 해야en para play 3 original también 790 pesos Ah GTA IV original para el Play 3 890 pesos También al mismo precio 890 pesos Que a los últimos Warfare 3 También original Si que tienen precios buenos Assassin's Creed 3 Para el Play 3 original 950 pesos De camino al pabellón Ahí Y ya está A ver Titulares de exhibición de rookies Los jugadores dan mucha importancia El rendimiento en la exhibición de rookies Continuar Antes de la exhibición de rookies A ver que pasa Que tal vas ¿Estás listo para demostrarte que paso está hecho? Si el entrenador no es preparado Imposible Mira no hace falta que diga que eso no era una oportunidad para ti y para todos los demás que van a jugar Cosa no buena impresión Sobre lo que te haré en la primera ronda Pero no te precipites Bueno ahora se entretene en tu juego y muestra a todos lo que sabes hacer Lo haré Lo haré entrenador Él no ha sido para esto Y es hora de que lo sepa el mundo entero Oye escucha Antes de que salgamos Quería hablarte a nadie más de Jackson Eri Tendrás que enfrentarte a él a la mayoría del partido Y es hora de evitarle que los jugadores tendrán que tener más futuro como profesional Te lo aseguro No tienes que tomar otro a la ligera ¿Estás listo para el desafío? Sé que no va a ser fácil Lo que respeto a él es su manera de jugar Pero voy a hacer todo lo posible para anularlo Va a ser una batalla interesante Parece que tu agente te ha preparado bien para ser el centro de atención O eso o eres uno de los chicos más cabales que me encontraron todos estos años Prepárate para el Eri, ¿vale? Tenemos un partido por delante Nos vemos en la cancha Tío, ¿estás listo para esto? Sí, estoy listo No esperaba a verte hasta que pincemos la cancha Cómo me parece que va a estar el codo Con un codo casi todo el partido Dice que no le va a mandar por contenterías en la pista Lo que tú digas, tío Esta noche nadie va a pararme Es bien tu oportunidad Y nadie va a sorprenderla Mucho menos tú No te preocupes, tío Me aseguré de que estés en los titulares Bueno, vamos a ser moridos Ay, calmao Tranquilas los dos, ahora no hay tiempo para esto Ya creo que estás listo Ay, amada Nos vemos, imbécil No se nos permita Oye, tienes que aceptarte en el partido Va a haber mucho más a hablar que en el futuro A darle A ver Le voy a dar una lección a ese tío Dentro o fuera de la cancha En la pista No podemos permitir que te despistes con otras historias Cállate y juega ¿Me entiendes? Dale, que quiero jugar Dere, dere Que no aguanto más Dere, 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 dere Dere Dale, quiero jugar Antony Benet 2012 McDonald's South American 2013 Ah, oh Si quiero saltiar Está como No puedo Víctor Aladipo Sporting News Prioridad 2013 2013 Cállate Cállate 2013 First Team Dale, que quiero jugar Ahí va Rookie Stars Dere versus Dere New York Burkola Ahí va a parar el seller Papá no, 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 él se llama Esos objetivos dinámicos son objetivos que pueden aparecer durante un partido Cúmplelo si vieras una bonificación de BC Ah, por ahí Pasamela, pasamela Ah, dale Pero eso Ay, que yo vengo por acá Vengo por acá Dale, se está acá en la posición Me la dio a mí Ahí va Viene para nosotros Hay que anotar 10 puntos Ah, la robó Bien Acá, acá Acá Y eso no es Fou No sé, pero me agarró me parece Está tramposo este juego Ah, que chato este juego Vale A ver, dale Tíralo Ay, graba Está, ya está Se fue Dale, dale Acá, acá Pero pasala Mirame Hola, tipo Acá, acá Toma Pa, 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 triple Dale Da, cuatro, tres Dale Dale, para A para Bien Ah Pensé que era Gold Me la cambió Ay, qué talado Pensé que me clavó Ay, no Le pegó al juez Qué talado Ey, acá Acá No me ves Que estoy solo Yo No me ves I I ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer el segundo tiempo. 24 y 18, vamos. ¿Qué hizo? Ah, claro. Ahora sí, ahora sí. ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Por Dios! ¡Allá! ¡Bien! ¡Bien! 24 y 20, vamos, Brice. ¡Bien! ¡Bien! Jajaja Nota Falta Falta de tiros. Ya está. Pero mo calos Pa, cuantos reyes libres están errando Ellos se empocan todos los libres y nosotros lo agarramos Que enchanta está el juego Me pase Dale, dale Bien, al fin empocamos una Yo no te puedo caer en falta ni 30 rojos Siempre me pasa lo mismo Ay no, me fui más lejos Qué juego de mierda, hombre, me está recalentando Bien Bien, bien Ahora hay que trabajar a hacer 10 No, mira dónde me metí Qué estúpido Bueno, tal, no pasa nada 40-34 4 Ay, menos mal que lo agarraron Dale, dale Acá, acá Bien, bien Estuvo bien, estuvo bien Ay, cuidado, no se me mueve No, pero no está tirando igual Ah Pero mal que me cobraron tiras No me cobraron tiras Toma Disp tanta suerte Tch O O O O O Falta el tiro No sé No sé si será falta Pero está Ah, falta el tiro Ah, y ahora los libres a mí se me complican Todavía se les desvío, yo no te puedo creer Dale, pero pásale acá Joder, mierda Ya sé, voy a empezar a tirar todo de 3 Bien, amigo Álvaro Acá, acá Dale, dale Ey, devuelvela Acá No me parecía que eso no tenía que entrar Tantas manos que le metimos Dale, dale Ay, bien Dale, dale Metela vos, metela vos Si me la devuelves, capaz que yo la voy Dale, vos metete, vos metete Bien Dale, dale, acá Acá Pasala 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 Dale otra vez Siempre Siempre Agrao Y las volales No sé si es que la pelota no quiere entrar o qué onda Ay, qué gafas Abrazo Papá, papá, triple Quiero que anuales a Jackson, Eris, Eris de todos No, es que no tengo que quedar en el cuarto A ver, ¿cuál es? Puedo decir Para Ya está Buena falta, buena falta Acá, acá Ah, pensé de entrar Ya está ¿Qué está haciendo el otro? Está que no tiene, que no tiene, que no tiene Ahora ahí te imaginas que la meta Está bien Está bien Está bien, ya sé, creo Acá, acá Ey, está bien Ay, la pelotita es Ay, ay, la perdió Pasa acá, pasa acá Bien, bien Bien, bien Acá, acá Acá Pero mirame ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de acá? Me pongo acá A ver Pasa y Luna Ahí va Se le fue Acá Más cuidado, más cuidado Pasa, dale Dale, acá Pasa Pasa La verdad He hecho de todo para meterla Pero de verdad no sé Esa pelota simple es que no entra Un huevo Yo no te puedo creer Dale Acá Otra vez, otra vez Otra más Ah, no Y este Dale Pero me parece que va a tener que descansar Un huevo 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 Ay, abaral Dale Boludo ¿Todo es que estoy acá? Ay, bien Bien, bien ¿Qué pasa? Dale, pero pasará No creo que tengo que llegar de disputa y no me deja Ta, ya está Esta polideal ¿Qué es? Sale de acá Pero pasará Que pasa es malo Tira bien Amaral Ah, no, pero claro Fue tapón Me parece que no lo alcanzaría ahí Dale Acá Acá Yo me estoy haciendo calentar Uy Bien Ya sé cómo se tira No Me echó Bueno, por lo menos hace 10 puntos Es solo 10 puntos por lo menos me parece Que chanta este juego A ver qué pasa ahora Vamos a ver Bien Tira Buenas viviendas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha perdido la cuenta! ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... ... Bueno, ¿estás listo para que hablemos en serio en rato? ... ... que no hubiera venido solo a pasar el rato como decíamos antes, no del todo, de nuevo tendría que poderlo aparecer en el día 2K, ya sabes otra vez, da igual, ahora sí que vamos a tener que jugar, pero primero vamos a ocuparnos de los negocios, vale, bien, esto es lo que he tenido que hacer para prepararte para el draft, además de la extinción o entrenamiento, campus, entrevistas, lo ha llevado todo como campeón, ahora se nos queda una cosa para arreglar, otro entrenamiento privado o algo así, con los cards, los wizards, los rockets, los drones, no vaya bien, necesitas un draft, tienes que darle, me parece bien, bien, ya sabes como es el draft, todo el mundo va a estar viéndolo y tienes que llamar la tensión, hacia la piel, oh, si, no, Harden, eso no se lo olvidaron en mucho tiempo, yo me apaño, todo lo que pongo me queda de Marais, eh, creo que sea discutible, te diré claro, fiesta y fin de curso en el colegio, como está, creando estilo, no te preocupes, te haré algo para que consigas algo que funcione, pero si puedes, puedo más asegurarte de que te llama la atención, aunque eso depende de ti, en general pongamos más a la hora, un NBA 2K, vamos, tampoco las trampas, esa es la del draft, draft de la NBA 2013, vamos a estar tío, relájate un poco, si acabas uno de esos tíos que he estado ahí todo el rato esperando a que lo elijan, he hablado con muchísimas personas, todos piensan que vas a ser seleccionados seguro en la primera ronda, este es uno de estos momentos que vas a recordar toda la vida, relájate y disfrútalo, lo intento pero, habla conmigo, es que estoy a punto de averiguar en que tipo voy a empezar mi carrera, lo deseo vivir los próximos años, no me lo creo, todo es parte de esta, por pesar ya se lo recopiste, no draft de la NBA draft de la NBA draft de la NBA ¿Qué tal? Orlando Básic Víctor Olay Pólico Víctor Olay Pólico Otro Pólico Víctor Olay 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 Pólico Olay Pólico Bueno, lo eligieron al otro A ver ahora Ah, claro, porque me parece que no sé si me van a elegir o no Porque como que están en el otro caso Estoy en el otro lado, yo, claro New Orleans Vamos a ver donde me dijeron y si me dijeron a Pelicans Dernest Nile Kentucky Kentucky Ben McClemore 20 años A ver si me originan a mí en algún cuadro o no Detroit C.J. Mira como el de San Andreas Michelle Carter Williams Syracuse 21 años Steve Adams En Oklahoma Kelly O'Ring Dallas Dallas Muhammad Erutab Jerry Santetokopunco De Los Bucs Este de Grecia Lucas Noeira De Brasil Con 20 años En los Celtic Boston Alemania Dernest Nile Dernest Nile Dernest Nile Dernest Nile Pa, como hubiera estado para que me eligieran en la Atlanta Porque ahí llegó a estar el único uruguayo en la NBA de Atlanta Y mi personaje es uruguayo Y mi personaje es uruguayo, a ver dónde me eligen Y mi personaje es uruguayo, a ver dónde me eligen Bueno, este es de Mayan Ah, si es cierto, es de Mayan 1,80 nomás mide Pensé que los jugadores de la NBA tienen que ser más grandes En Cavalier Sergei Carasal A ver en Chicago A ver si quien elige Espero que me elijan en alguno bueno A ver en este Si no, no importa No pasa nada Tony Schneider De México Chicago Bulls Va, nuevo México Ta, tranquilo Ya te van a elegir Eso es a lo que me refiero, tío Que ya me eligieron Ves que te había dicho Creepy Es una ronda, chaval Pero bueno, tío Te lo mereces este momento Venga, vamos, colega Lo has logrado Lo has logrado A ver a quien va a elegir Me eligieron en algún cuadro o no? Que onda Bueno, un tag Bien, bien En Uruguay Se omitió una pociona Álvaro Amaral En Jazz De Uruguay La misma semana Ay, lo ves que ahora me van a echar Es genial tenerte aquí Por favor, siéntate Quiero decirte de nuevo que estamos encantados de tener en el equipo Ya nos habíamos fijado antes de la exición de Rockies Acá la alegría nos llevamos Gracias, me alegro de estar aquí Estoy deseando empezar Ya hablaremos de eso Primero tenemos que firmar el contrato Estamos todos de acuerdo con las condiciones Si, cuando quieras Finalmente tienes el contrato para firmarlo Y ya que estamos Nuestro bolita de precios también preparado un video de bienvenida A ver, vamos a verla Welcome to Utah Jazz Salt Lake City Utah 2 Campeonatos de la Conferencia NBA Western 8 Títulos de la edición 25 Parisiones en Playoff Cargando Y eso es solo la pequeña muestra de lo que te espera aquí Estoy listo para empezar Indica a lo que quieres que le siga y nos ponemos a ella Los técnicos también están diciendo que empieces a trabajar con ella De hecho te están esperando en hacer el video Así que ya puedes ir para allá, gracias de nuevo Estoy deseando ayudarle al equipo a conseguir victorias En serio una vez más, bienvenido al equipo Descambiar el paguejón Descambiar el paguejón Descambiar antes del próximo partido del tiempo De mejorar a tu jugador Realizar otras estadísticas Y saberá función de las noticias Para estar al tanto de los titulares de la Liga Descambiar el paguejón Continuar Descambiar el paguejón No, 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 no. No, 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 no.